Y seguimos los cumbieros con las palmas, las palmas arriba, arriba Porque esto es en vivo para toda la gente de Fantástico ¡La Sancion Liga! Desmójate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora Suéltate a mí, me vuelves loco Ven y bésame, yo te amaré como nunca te han amado Ven y bésame, yo te amaré como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo a ti te estoy engañando Sé que por eso que estás y necesitas amor Y con las palmas arriba, dale No le hagas caso a la gente que dice que yo a ti te estoy engañando Sé que por eso que estás y necesitas amor Que se escuche bien fuerte y como dice dale Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré como nunca te han amado Jamás, 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 jamás Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora Suéltate a mí Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Ahora suéltate a mí Me vuelves loco Y los aplausos bien, pero bien fuerte Esto es la Champions League Jugando en primera, la auténtica, la única Para toda la gente de Fantástico Muchísimas gracias por el aguante A la gente que está en su casa también Muchas gracias Me acompaña con las palmas Las palmas ahí dice Champion Liga ¿Cómo es? Champion Liga Y las palmas arriba, las palmas Seguimos, seguimos, cuando quieras más, dale Porque no vas Y le dice a el mujer Que no lo amas a él Dale Y quiero ver a todos los jugadores Las palmas arriba, arriba Porque esto es Soy antiguo como a todos ustedes La Champions, la Champions, la Champions Liga, Liga, Liga Para el señor Beto Kirovsky Muchísimas gracias por apostarle a nosotros Para el señor Diego Aldani Dice Sé que me llamo a mí Que no vamos a otro Que soy tu eterno enamorado Mi amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Con tu corazón destrozado A causar ¿Cómo lo dice? Porque no vas Y le dices, mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas Y le dices la verdad Lo que ha sido y será Por siempre Mi duvito Seguimos los pupilleros con las palmas Las palmas arriba Porque suena vivo Esto que es La Champions Liga Para las pibas Y los palmas arriba El grito de las pibas Las pibas Las pibas Y como dice a ver No canta Hernán Esto que dice Te escribí y escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti Y tú me dices no Yo no confieso si es verdad que no me quieres ¿Cómo lo dice a ver? Si algo dentro de tu alma Es el culo Porque no vas Y le dices, mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Mi único amor Yo te pregunto al corazón No quiere entender el curso del amor Hay que saber perder Y como dice Si tú sabes Que a ti y yo no vivo Pensar que el orgullo Que se escucha y se lo vas Y le dices, mujer Que no lo amas a él Y otra vez, y otra vez Y le dices la verdad Lo que ha sido y será Por siempre Mi único amor Y lo ponemos romántico Porque Hernán le dice ¿Por qué no vas? Y le dices, mujer Que no lo amas a él Y lo usó las dos Y es pero bien fuerte Porque esto es La Champions League